Buenas tardes a todos. Yo voy a estar con la ola práctica el trabajo que se ha hecho en la RPS en los últimos años en materia de recursos humanos. La ola práctica que os voy a presentar lleva por título Trabajamos por un equipo humano comprometido con las personas. Voy a empezar explicando los antecedentes y el proceso seguido hasta la situación. ¿Por qué aprendemos el camino? Con un interés interno y un compromiso hacia las personas con discapacidad intelectual, principalmente, y con un compromiso hacia las personas que trabajamos en la organización, porque sí que creemos que los profesionales son el principal activo para que los objetivos y la misión de la entidad se lleven a cabo. Esto coincide en el tiempo con la oportunidad de participar en el pilotaje política de personas de CEAPS y con la decisión de la entidad de implantar un sistema de gestión de la calidad. Empezamos todo esto realizando un análisis de la situación que tiene como punto de partida el plan estratégico donde ya queda recogido en uno de los ejes el desarrollo de los recursos humanos y en una de las líneas estratégicas el desarrollo de la formación como proceso continuo. En 2007 a la vez se realiza un análisis y una reflexión de la situación en la que se encuentra RTS en materia de recursos humanos. Con todo esto tomamos decisiones y una de ellas es establecer un análisis de los recursos humanos como un eje o como un proceso estratégico en RTS y por otro lado participar en el pilotaje de política de personas de CEAPS. Para todo esto la Junta Directiva aprueba y se compromete a una serie de objetivos hacia las personas de los profesionales profesionales para mejorar su cualificación, eficacia y eficiencia. Esto es cosa de todos con lo cual implica toda la organización y para ello se crea un grupo de trabajo formado por todos los agentes, 9 personas en total, la gerencia, el comité de empresa, la junta directiva, trabajadores del centro especial de envío con discapacidad intelectual, profesionales de servicio directa, responsables de servicio y la responsable de calidad de recursos humanos que marca el ritmo en el proceso de implantación. Bueno, inicialmente hay dificultades, el momento de la conquista de personas es muy complejo. Analizarlo todo, pues conlleva ponerlo todo para que se haga de alguna manera. Y bueno, al ser un proceso tan participativo, pues esto hace que el proceso sea también más lento. Pero también tiene sus ventajas. Trabajar en equipo, utilizar todo su mismo lenguaje, pues conlleva dar pasos en lo que es la consecución del proyecto formal. Se diseña el plan de personas de RPS y en él queda constancia de objetivos, acciones, indicadores en los cuatro ejes que contempla el modelo. Son liderar, integrar, desarrollar y reconocer. Y por otro lado, se sistematiza el proceso de recursos humanos que viene como alcance desde la selección de personal con la incorporación de los profesionales más adecuados en la entidad, pasando por la acogida de los nuevos profesionales para conseguir su integración en el equipo del que van a formar parte y poner los medios y recursos para que esta integración sea posible, pasando por la prevención de riesgos laborales y partiendo de la definición de las funciones, lo que es la formación y la valoración del desempeño. En RPS están definidos el 100% de los puestos de trabajo y no solamente funciones básicas, sino formación, actitudes, conce, valores, habilidades y experiencia. Y sí que en ese sentido destacar nuestro glosario de competencias en el que quedan reflejados no solamente competencias técnicas, sino competencias éticas que nos ha hablado Agustín, como lo que es la escucha activa, la empatía, la descripción, la ética profesional, que son los aspectos que de alguna forma hacen que nuestro trabajo pueda ser excelente. No solo qué es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. El plan de formación de RPS se define a partir de las necesidades de formación de los profesionales, las necesidades que tiene la entidad, los cambios que van surgiendo, nuevas metodologías de trabajo y tiene como objetivo la mejora de las competencias y la cualificación del personal, ahora muy de moda, la adaptación a los cambios y la promoción del personal, de los profesionales, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una apuesta muy importante de RPS en lo que es la formación y como dato de deciros que en 2010 se han hecho más de mil horas de formación y se han participado en más de 50 acciones formativas. Quiero destacar en este sentido en cuanto a la formación, la formación que se ha hecho en las tres patas del sistema de evaluación de la calidad de FEAPS, que son la formación en calidad en la gestión, se ha formado al 100% de los profesionales en calidad de vida, también al 100% de los profesionales de la niña que están formados y en el plan de formación 2011 queda reflejado la formación en ética. También para todos los profesionales, todas las categorías laborales. La evaluación y auto-evaluación del desempeño, que no es una valoración del trabajo del profesional, sino una valoración con él, una reflexión de la labor que se está realizando, con la intención de diseñar líneas de mejora y de mejorar. Como dato también de 2010, deciros que se han hecho casi un 30% de evaluaciones al personal. Cuando trabajamos con personas y todos los que estamos aquí sabemos, la coordinación, el trabajo en equipo y la participación es la forma de hacer las cosas. Y bueno, en ese sentido se han definido los foros y los equipos en los que participan los profesionales. Se han definido más de 40 equipos y en la definición ha quedado plasmado los objetivos, los participantes, la justificación de por qué son esas personas que están en los equipos, la periodicidad, la relación que tienen con otros foros. En 2010 se han evaluado más del 50% de los foros y la eficacia ha sido de casi un 90%. Destacar entre los foros la jornada de profesionales. Se ha realizado ya en cuatro ocasiones, con un nivel de participación muy alto, de una media del 80%, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y el sentimiento de pertenencia a la actividad. Otro foro de participación, otra forma de participar en la actividad y esta es una forma no solo para los profesionales, sino es algo común para todos los agentes de la actividad. Usuarios, familias, juntas directivas. Se implementa un registro. Este registro se puede depositar en cualquiera de los buzones que hay en todos los centros y servicios de la actividad. Se revisa la aportación recibida, se analiza, se decide y las acciones a realizar pues empiezan a formar parte de nuestro sistema de mejora continua. Si la persona que ha realizado la aportación lo considera y quiere recibir información del análisis que se ha realizado, pues se informa de ello. Otra manera de participar son las encuestas de satisfacción a los profesionales que se realizan cada dos años. Este año toca, el último trimestre del año. En 2009 la certificación fue de un 67% y bueno, como aspectos peor valorados fueron el salario y la comunicación externa. Bueno, pues en comunicación externa ya tenemos a un responsable de comunicación y en cuanto al salario pues ahí el margen es pequeño porque ya sabéis que las plazas se financian en relación con el convenio y eso es complicado. Como aspectos mejor valorados está el trabajo con los usuarios y la estabilidad en el empleo. Y bueno, haciendo un poco una evaluación del trabajo que hemos hecho, pues vemos que estamos avanzando, que se han dado pasos importantes que hay que seguir y un poco la idea es continuar enriqueciendo este proceso. Y bueno, como dice el tema de la jornada de hoy, se pueden cumplir sus sueños cuando tienen las mismas oportunidades y nuestro trabajo, el de todos los que estamos aquí, es hacer que esto suceda. Así que, para finalizar, os traigo un mensaje de las personas de nuestros centros, de alguna forma un reconocimiento al trabajo de los profesionales. ¡Viva los córitores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!